Saluditos, saludotes para todos y para todas, estamos de vuelta amigos, me les desapareci pero ya apareci un poquito tarde, porque si doña mensisima no cargó su ipad, ahorita se esta cargando asi, doña mensisima no cargó su ipad y pues ya ven que siempre tengo la cuando no cargó el ipad, entonces pues ya estamos, saludos Diego Maldonado el primero, luego Jorge Soto, Dani, Uciel, Mateo, Diego, saluditos, muchas gracias por pasarse el directito, déjenme acomodo esto de aquí, el audio, el audio, saludos Monserrat, llegitos, saluditos, saludotes, saludos para Cristian, para Carlos, Adonai, saludos, ¿cómo están ustedes? ¿qué dice el Dani Díaz? Aquí andamos very good amigos, a punto de empezar, bueno, mas bien ya empezamos, bueno, empezamos a saludar, que es que miren, hay un sniper nuevo, pero amigos no, ya no puedo estar comprando cepes a lo bestia, saludos Gerson, otra vez el audio está retrasado, bueno, saludos Gio, 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 Bani, saludos Jordan, saludos Luis, saludos mi Eliza dice, te extrañamos, perdónenme, me les desaparecí así bien random, no tenía planeado, bueno, Jordi a G, es nuevo colaborador, bienvenido Jordi, saludos Wilbur, saludos para Arturo, para Jorge Eduardo, para Valle, saludos, ok, vamos a ver amigos, ¿qué hay de nuevo? A ver, oigan, es que ya todo mundo, ya jugó la actualización, el reinicio de rangos, ruleta nueva, y yo aquí, apenas viendo qué onda, vamos a comprar el pase de batalla, ese sí, ay, hace poco Carlitos me regaló, mira, así, a ver, reclamado, ah no, ya lo había reclamado, ah, según yo pensé que, entonces, ¿por qué aparece? A ver, no, entonces no, bienvenido Jordan, Daniel, saludos, ok, vamos a comprar primero el pase, comprar pase, no, normalito, a ver, porque este que trae, trae un lorito, gracias, 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 José Carlos, salud, Ramírez es nuevo colaborador, ah, bienvenido José Carlos, seguramente ahorita van a aparecer las alertas de las collabs del directo pasado, porque fueron un montón de collabs, y no todas las reclamaron, hasta que las reclamen aparecían, entonces seguramente van a estar apareciendo varias hoy, saludos a ti, saludos para Oscar, hola, ya se extrañaba mucho los stream caramel, digando los abandonaste, sí, mi dieguito, perdóname, qué onda, se está apretando una tecla, ay, estaba apretando una tecla de mi teclado, así, bien random, saludos Ignacio, saludos para Franco, que dice bien antes del trabajo, saludos, miren amigos, si es que el pase premium trae un lorito, a ver, cuánto cuesta el normal, es 360 cps, ay, y este 880, pero es que, no manches, trae un cotorro, está bien bonito, no manches, ay, qué difícil decisión, qué dicen, ay, muchas gracias Miguel, pues sí, le voy a dar al BR, estaría chido, ahorita en el reinicio, qué dicen, me compro el premium o el normalito, que está bien bonito el lorito, gracias Nes, para esas 75, corazoncito, corazonzote, qué dice, hola yola, hola crack, saludos a Ron, Alejandro Valdera se rifó con 15 estrellotas, dice, compra lo, me compraré el lorito, no amigos, es solo un avatar y un marco, es solo un avatar y un marco, bueno, está bonito, ya, vamos a comprarlo, ya, quiero el lorito, me quedé con 25 cps, no le voy a poder dar nada a la ruleta, ni siquiera vi si el pase estaba chido, no, solo vi a mi lorito, a ver, pues más o menos, más o menos, acá muy chido que digamos, pues, pues, eh, pero bueno, al menos tenemos el lorito, dice este chiquita, ah, ya me hago chiquita, ahí está, qué dice, el premium, sí, ya compramos el premium amigos, acabo de gastar un montón de cps por un lorito bonito, pero vale la pena, va a ser ahora mi marco de siempre, antes tenía el del perrito, bueno, ahorita tengo el del perrito, algo así, déjenme acomodar esto, amigos, saludos, Eduardo, muchas gracias a todos los que se van pasando el stream, amigo, por cierto, los colapses, David Rodríguez es nuevo colaborador, ya les hice sus things de lo del cosplay de la vez pasada, pa' que revisen, pa' que revisen y no se pierdan de sus things, déjenme hago esto más chiquito, por ahí está bien, que dice saludos mi Danielongo, ok, continuar, continuar, oh, un cocodrilo, diga, no, era un, ¿qué se llama? iba a decir un dinosaurio, un tiburón, a ver, esa cuál es, saludos mi chinchero, no, hombre, muchas gracias, muchas gracias por los things nada, ay, muchas gracias mi chincherito, corazoncito, corazonzote, en hambre, se los pinky promise y ahí están los thingsillos, ya los tenía desde hace dos días, pero es que no sabía por dónde subirlos, pero dije, ay, pues por Facebook ya mejor, y pues ya ahí se los puse, ay, este olor, miren, ese está bonito, ojo, pues está bien, a ver, no vi el emote del pase, a ver, es una bola de, ah, no, una sandía, ah, ah, bueno, vamos a cambiarnos nuestro lorito, mostrar nuestro marco de lorito, ay, qué bonito se ve, está bonito, está bonito, a ver, amigos, no tengo ni idea de qué onda con la actualización, no sé ni qué armas utilizar, no sé cuál es este meta y no meta en estos momentos, pero miren, tenemos esto, no llevamos persistencia, según yo, nerfearon la persistencia al fin, pues vamos a ver qué onda, bloqueado, baja confirmada, van a poner baja confirmada, no, pues no tengo ni idea, amigos, no tengo ni idea de qué, qué esté pasando, que haya de nuevo, de verdad, no he jugado nada estos días, fue la actualización y ni siquiera he probado el juego, pero bueno, para eso estamos la nochecita de hoy, amigos, dice Lola, no te tengo por tu culpa, lo voy a comprar también, perdóname, Lola, no tengo esto, no, una disculpa enorme, es que sí son muchos y la lista de amigos no me deja agregar a más, por eso es que ya no los agrego, amigos, porque pues ya está la lista llena, o sea, ya no es como de que los pueda agregar o no, pero cuando hacemos salitas ahí, ahí, ah, de hecho no podemos hacer salas, ay, no, ya es bien tarde, ni siestren bien tarde, no manchen, a ver, no sé los snipers, qué, uy, ay, por qué se me traba tanto, yo creo que apenas se está, se está acostumbrando al juego, apenas se anda acomodando el juego, sí, porque me inició como que muy trabadillo, let's go, let's go, pues, de primera, se sintió bien el sniper, no se sintió mal mi Koshka, no, no lo escucho por aquí, es el de mi equipo, el que está caminando, como si no hubiera un mañana, ah, qué buena, qué buena, rifado, rifado al master, saludos Miguel Martínez, saludos, saludos crack, déjenme activo el botchirrim, y agregamos unas cosillas, turun turun, 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 y amigos los nuevos por acá, que quieran dejar su preciosísimo follow, solamente deben de darle click al botón de seguir la página, o comentar en los comentarios el comando del notify, uy, no manches, no manches, uy, 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 no manches, que no me voy, bienvenida Diana Pau Madariaga es nuevo colaborador, bienvenida Diana Pau, oh, lo bestia, corre, corre, ¿qué consejo me das para mejorar al sniper, o qué sense usar porque quiero entrar al compi de rank cara mendigando, ojo, ojito, ¿cómo que al compi de rank? ah, ok, sí, al compi, compi de rank, ¿cómo es el compi de rank? dirá por el top, ¿cuál compi de rank? bueno, consejos para el sniper, soy la peor persona para dar consejos, ahí estaba, déjenmelo a mí, ¡qué buena! ¡hala! buena, buena, empezamos bien, saludos para Brandon Dior, saluditos, saluditos, muchas, muchas gracias a todos los que se van pasando, a miquitos, y, y, déjenme editar esta cosa, bueno, ahorita, y me reventaron, me reventaron, bien reventadilla, ay, perdón, se va a escuchar doble el audio, perdón, ay, porque salgo como nueva, si llevo varios meses, ah, no manches, es que se buguean las alertas, porque hubo muchos subs, ahí está, Víctor José Tejera, perdónenme, que se escuchaba doble el audio, ya era para regresar las alertas de los Zeus, ya era para regresar las alertas de los Zeus, amigos, ahora sí, todos los que le den follow a la página, que sean nuevos, por acá, dándole click al botón de seguir la página, o comentando su notify, y aparece la alerta del Sue, con su nombre, saludos Jeff, saludos Charles, saludos Brenda, ¿qué dicen? ¿cómo están? Bonita noche, perdónenme por abandonarlos unos días, me desaparecí, amigos, perdónenme, me aparecí muy improvisado, pero aquí ya andamos de vuelta, saludos Vera, saludos, saludos, Pablo Málago en ruedas se rifó con 10 estrellotas, buenas noches señorita Totis, hoy es patas por arma de la ruleta, hoy llegué tarde, saludos desde atrás, Silvano, patas dice, no, ahora no, me gasté todo en el pase, uy, por un lorito bonito, es que en el pase premio hay un loro, está bien bonito el loro, no, sabía que iba a estar ahí, con la cosca, oigan, siento que la cosca está mejor, como que trae mejor precisión, siento yo, siento yo, porque o sea, imagínense, que la última vez que jugué fue el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, hoy viernes, volví a jugar, Ernesto Méndez Lavañino es nuevo colaborador, y pues o sea, se siente bien la cosca, si no, es que las alertas de los follows, como la vez pasada hubo mucho, de los follows, de los collabs, como la vez pasada hubo muchos collabs, yo creo que por eso se bubeó un poquito, resumiendo mis estrellas regaladas, que dice mi Diana Pau, si, mi Diana Pau, es por eso, porque como la vez pasada hubo muchas collabs, se bugean, que dice, sí, dice el Danielongo, Danielongo, muchas gracias por esas 200, con totas, corazoncito, corazonzote, gracias, gracias por el apoyo, pollo, dice, si siento lo de la cosca, ayer me hice 10 bajas, y ni le sé tanto al sniper, dice Alondra, así Alondra, ahorita está como que, está chidillo, chidillo, pero vamos por acá, muchas gracias Ernesto, por esas 75, un besote enorme, remaster, gracias, gracias por el apoyo, ay no, no le di, ya, con la Outlaw, ¿creen que esté buena la Outlaw? Escucho a alguien aquí, uy, que lo maté a él, ¿hay otro aquí? yo vi un payaso, ay que buena, que buena, ni se me emocioné, apenas vi a mis syncs, sí, ya les subí los syncs, al grupo de colaboradores, para que los revisen, ahí andan, ahí andan amigos, y ojito, que ya pasamos las 1000 reaccions, songas amigos, ya vamos por las 1100, muchas, muchas gracias, ya saben que me apoyan bastante, dejando su dedazo arriba, su mencorazona, su menperra, su menrisa, no manches, a la bestia, no ma, no sé, soy malísima amigos, ¿qué es así? ¡sí! y toledo se rifó con 75 estrellotas, aquí tienes las estrellas, que me regaló Facebook, ay muchas gracias a mi, un besote, o sea que Facebook todavía está dando estrellitas gratis, la hambre, muchas gracias, la hambre amigos, entonces revisen, revisen porque todavía hay estrellas gratis, ojo, ojo, hicieron más grande el botón de like, y este, ¿cómo se llama? Ah, para los que no saben dónde se ve lo de las estrellas, solamente deben de, ¿qué dice? Ay, no hay de qué, Brenda, no hay de qué, Miami, ay, nadie eligió el de Miami, mucha suerte en el TT, a mí no me llegó, me dice en cara con el señor, dice Alex que no, no Alex, a ver, voy a hacer una lista, para los que no les llegó su zinc, porque voy a hacer de nuevo, bueno, no de nuevo, voy a tomar unas fotos con el cosplay, ay, muchas gracias, sí, no, porque creo que sí hubo nombres que no aparecieron, yo descargué la lista que me daba Facebook, y la descargué el siguiente día, para que, para que, pudieran aparecer, pues todos, ¿no? Pero pues al parecer no, ya había uno que otro que dijeron que, porque el rico se rifó con 50 espayotas, saluditos, me encanta la escena, ok, no hombre, saluditos, ay, es hardpoint, y yo con el sniper, y aquí con el sniper en hardpoint, no manches, así, yo voy a ganar más, no, ay, lo tengo arriba, lo tengo arriba, no, no me vio, aquí te van mis estrellas gratis, tete cara enamorada, ay, no hombre, muchas gracias, un besote enorme, no, ya, ya me voy a quitar esto, Cristian Sandoval se rifó con 75 estrellotas, muchas gracias Cristian, siempre miro tus directos menor que 3, no pude cambiar el arma, a ver, bueno, ahorita que me lo van a matar, probamos con la gila, muchas gracias Isabela, por esa 75, un besote enorme, un besote enorme, del tamaño del universo, que puerquilla, le di en las nachas y lo va a hacer, en las estrellas gratis, hueca de pollo, no, pero muchas gracias Esteban, un besotote enorme, un besotote enorme Esteban, Carlos López se rifó con 200 estrellotas, aquí dice gratis ojos, dice Carlos, aquí dice gratis, sí, Facebook les da estrellitas gratis, para que la vean si, si les dio o no, la kilo sí es buena, no manches, mató en corto, ay no, pero yo traigo bien mal aim, traigo muy mal aim, a la vistia, y yo no manches, amigos, si pensaron que ya no había, este, colaps de regalo, no manches, y yo no envío 50 subs, a la vistia, a la vistia, a la vistia, no pasa a la vistia, gracias Kenny, gracias Kenny por ese bonito cola, bienvenido, no, pensé que si le daba, ¿quién me quitó esto que, papure, papure, yo en, mi perchola, choquetarki, es nuevo colaborador, bienvenido a chorkertarki, espérense amigos, que ya me crecieron las uñas, otra vez, por eso siempre tengo aquí, mi corta uñas, Panchito Flores, es nuevo colaborador, siempre es útil, bienvenido Panchito, no hombre, no, rifadísimo sillón, no, qué onda, qué onda con el sillón, bienvenido Christopher, no, de dónde salen, saludos Luis Olvera, Alex Pared, saluditos, saluditos Alex sillón, Tony Pérez, es nuevo colaborador, bienvenido Toby, Tony, no, Tony, sí, yo Toby, Diego Montesinos, es nuevo colaborador, bienvenido Montesinos, vamos a menos, Maurilio Reyes, muchas gracias, 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 corazónzote, qué buena, qué dice Christopher, claro que sí, corazóncito, corazónzote, para el Christopher, no, hombre, no, ese John pasadísimo, no, 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 muchas gracias, John, muchas, muchas gracias, no, qué show con el John, están todos, Moisés, Moisés es nuevo colaborador, dice, no me tocó nada, típico, típico de acuario, saluditos a mi Carlitos, qué dice, saluditos desde Morelia, desde Morelia, ¿qué hace el buen Carlitos de Morelia? no, pero amigos, que Carlitos, me regaló, un aro de luz, nuevo, no, cómo no se murió ese, y uno es para sostener los audífonos, es que el otro lo hizo abajo, es que uno lo estoy usando para sostener un aro, y el otro para los audífonos, no, no, amigo, está bien chido, es nuevo colaborador, muchas gracias a mi Carlitos, un besote enorme, saludos, Diego, Montesinos, avanza, Ignacio Rodríguez es nuevo colaborador, el John se rizó con 10 estrellotas, gracias por mi sin, pensé que no me tocó, busqué por John, pensé que era el John 10, ¿qué me hice? busqué por John, pensé que era el John, ah, sí, 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 estaba como John, LR Cardoso, no, hombre, el John, no, hombre, un besote enorme, gracias a ti, John, no, no, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por esas subs, Michael Ruiz es nuevo colaborador, gracias Michael, no, 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 me entró algo al ojo, me está llorando, mi agito, es nuevo colaborador, me entró algo al ojo, amigo, dice, nunca me toca nada, no, amigos, eso ya es el colmo, eso ya es el colmo, ¿cómo no les va a tocar su? ¿cómo creen? Ganamos, GG, qué buena, qué buena, oigan, yo me siento muy bot, me siento muy tiesa, me siento muy tiesa, amigos, ah, pero mira, nos llevamos al MVP, qué buena, qué dice el John, da hambre, John, ¿cuándo? con 75 estrellotas, hola, eres la mejor mano, haciendo el gesto de llamar cara a sonrido, hombre, Diego, muchas gracias, corazoncito, corazonzote, ¿qué dice el Isaac F? No me tocó nada, no, hombre, master, no, hombre, amigos, oigan, ustedes que ya jugaron mucho y todo ese show, ¿cuál arma creen que sea meta? Es que ahorita ponerme a probar, no sé cuál es ponerme a probar, puedo probar este, peso ligero, ¿se irá Shido? Sí, ¿no? Ay, pero dejenme quito la katana, porque se está pedo, ahorrilla, armero, bueno, sí me dejó ese, la navajilla, el que salga, el modo que salga, salió a buscar y destruir, Crash, Crash, ¿quién elige Hacienda? Ay, amigos, no manchen que va a ganar Hacienda, ¿quién elige Hacienda? Ay, no, terrible, terrible estos randoms, ¡Pablo! Bienvenido, bienvenido el Pablo, es el mejor nuque a lanzacohetes, dicen la AK-117 GKS, que todos ponen que el AK-117, ok, ahorita, ahorita pongo, ahorita pongo el AK-117, amigos, ahorita, ¿qué dice el John? Ahorita entro, dice el Johncillo, pero te tengo agregado, John, bueno, en la siguiente ronda vemos, ¡Saludos, Pablo! Que dice, ando de suerte, le tocó, le tocó su bokeh, saludos, Víctor, ¡Saludos, Alfredito! Que dice, Melaysa, que el AK-117, todos dicen que el AK-117, ok, y no tengo, ¡Ah, sí tengo la legendaria, la de Navidad! La de Navidad tengo, Alex Abril es nuevo colaborador, ¿qué dice Abril? Bienvenido, Abril, ¿por qué no me puedo deslizar bien? A ver, eso sí, está pasando que no me puedo deslizar, ¡Saludos, Arturo! Dice el John que si ya lo tengo agregado, ah, va, que va, John, ahorita vemos, ahorita vemos, John, que termine esta partida, ¿soy yo? ¿soy yo? ¿es el joystick? No, sí soy yo. El John se arrepió con 10, estrellotas, si ya me tienes agregado, cara feliz con ojos sonrientes, ¿qué dicen? Está chida la AK-117, sí, ok, todos dicen que la GKS y la AK-47, bueno, pues ahorita las probamos, ¡Ay, no, pues todo lo de la reacción, son gas, perdónenme, Omar Cabrera se rifó con 75 estrellotas, una partida con GKS-117, señal de aprobación con la mano, ¿por qué me puse esto y no mi sniper? What the fuck, amigos, ¿qué estoy haciendo? Sí, la CBR se ve bien, no manches, casi se la falló, esa es mía, esa es mía, dice GKS y la 117 es para bots, dicen que está rota, pues bueno, ya veremos, ya veremos, a ver qué tal está, saludos Anderson, saludos para Logan, y de sniper, no sé, bueno, no he probado otro más que la Koshka, pero no sé por qué siento la Koshka más chida, qué tonta soy, qué tonta soy, le falté dos, le fallé dos, le fallé dos, no puede ser, dice, tú eres el nuevo, métate, no hombre, yo no voy, tres días sin jugar, amigos, no, no me vuelvo a desaparecer tanto, perdónenme, faltaron los lentes, jajaja 10, sí, faltó con los lentes, pero es que se veían pedorros, la neta, yo sé, luego se rinco con 75 estrellotas, muchas gracias, yo sé, gracias, gracias por esas 75, corazóncito, corazón sote, que dicen que todavía hay estrellas gratis, amigos, para que revisen, en los comentarios les aparecen unas estrellitas, hay un botón de estrellitas, como una bolita amarilla, y le dan click, y les aparecen los paquetes de estrellas, y debe de haber uno que diga gratis, si aparece el que dice gratis, pues ya, es porque son los elegidos, son los afortunados, y si no, si dice que cuestan, pues es porque no, porque no más no, Santiago Galindo se rifó con 75 estrellotas, saludos Galindo, muchas gracias por esas 75, que miedo, con 75 estrellotas, eres la mejor, me encantan tus directos, cara sonriendo, con ojos de corazón, cara sonriendo, con estrellas, ay, muchas gracias, Pau, que onda con ese men, no me vio, no me vio pica fresa, con 75 estrellotas, no hombre, muchas gracias Montes, donde está nuestro master, hola, por andar de jugada, de, de chistosita, no, no, no manches, por andar con mis chistosadas, amigos, no manches, que ya le fallé como 20, no hombre, nunca le jueguen, nunca le jueguen, muchas gracias, Díaz, corazoncito, corazon sote, Rafael, se rifó con 75 estrellotas, muchos thank you, muchas gracias Rafael, corazoncito, corazon sote, gracias, saludos a Lías, desde Tecoman, desde Tecoman, Henry Díaz se rifó con 75 estrellotas, muchas gracias Henry Díaz, Richard Díaz se rifó con 50 estrellotas, vamos a rushearles, gracias Richard, por esas 75, un besote para Richard, ahí hay uno, no, 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 muchas gracias, muchas gracias, si todos dicen que la AK y la AK se caen, se rifó con 75 estrellotas, esto lo quedó, no, cúbreme, que buena, rifadísima, bienvenido Julio, no hombre, es que hice yo, rifadísimo amigos, dio 50 subs a la bestia, a la bestia, a la bestia con el John, un nombre, muchas gracias, gracias Edgar, gracias Edgar, José Adin Hernández Villarreal, se rifó con 75 estrellotas, juega súper bien a Sniper, quisiera jugar como tu corazón creciente, ay, nada, nada, las barbas, las barbas, nada, no es cierto, muchas gracias, 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 andamos viendo que, que onda amigos, porque me desaparecí tres días, loisa González, González se rifó con 75 estrellotas, hola, saludos, fui uno de los afortunados, eres demasiado, ay, soy uno de los afortunados, apenas empecé a ver tus videos, chispas corazón rojo, corazón rojo, ay, muchas gracias, Master, un besote enorme para Martín, ah, no, no, espérate, señor, para Luis A. González, corazoncito, corazón sote, qué sé yo, que si ya no usan Percy, pues al parecer, dicen que ya no hay Percy, cántala de, en el radio a un cochinero, en el radio a un cochinero, yo solo me sé la de, en la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pi, 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 Jonathan, parece rico con 75 estrellotas, que dice el Jonathan, muchas gracias, Jonathan, corazoncito, corazon sote, dice, todavía la usan algunos, la Percy, ¿a poco sí seguirá funcionando? ¿Estará buena o no? ¿Y este qué? Sin miedo al éxito. ¡No manches! ¿Cómo llegó tan rápido? ¡Me espantó a la bestia! ¡No manches! No me lo esperaba. No me lo esperaba. Solo los bots siguen usando Percy, dicen, pero o sea, ¿sí estará buena o no? Es una cosa es que la usen y otra que sí sirva o no. ¡Saludos Valenzuela! Amigos, recuerden los que quieran sus respectivos saluditos, los nuevos por acá, quieran comentar de dónde son, de dónde nos están viendo. ¡Ay, Rafael! Un saludo enorme, Rafael, muy bien. Aquí andamos. Dándole a las ranquetsitas, subiendo de Rangation. Espera un minuto. Creo que es mi amigo. Disparo. ¿Cómo no se murió? ¿Cómo no se murió para empezar? ¡Uy! Hay otro aquí. ¡No manches que le dije! Gracias, Joker. ¡Bienvenido a Ben... ¡Ay, no! ¿Por qué corres? ¿Para dónde se habrá ido? Hijo de la Pinky Floyd. No sé de qué lado viene. ¡La bestia! ¡Para su casa, ¡bato! ¡Para su catonga! ¡Qué buena, qué buena! ¡No man! ¡Vinieron los dos juntititos! ¡No se pasen! ¡Me sudaron las manos! ¡Se los juro! ¡Ay, la bestia! ¡A la bestia! ¡Saludos, Darwin! ¡Para Perucitos! ¡Saludos, saludos! ¡Master! ¡Ah, qué buena! Ok, ok. Esa todavía la pueden poner. Sí, es que vi que está como por clases, ¿no? De que hay grupos de rachas que te puedes poner y grupos que no. Pero bueno. De igual forma, sí la nerfearon. Así que eso ya es algo bueno. ¡Qué buena, amigos! ¡13 bajitas! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Nada malillo! ¿Qué dice? Aquí está el Johncillo. Francisco Vargas. Vamos a darle. Ahí está. ¡Gy, carlitos! ¡Kelita! ¡Ah, no! ¡Mi Kelita! ¿Qué es Kelita? La otra vez lo descubrí. ¿Por qué nadie eligió el mapa nuevo? ¿Por qué son así? Saludos para mi Eliseo preciosísimo y amigos los nuevos por acá que quieran dejar su preciosísimo follow y que aparezca la alerta del zoo con su nombre. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el comando del Notify que es una desclamación con la bolita abajo y la palabra Notify. Ay, dice John. No pasa nada, John. Ahorita le damos. Ahorita nos ponemos modo trajear y no me equipe la 117, amigos. Vamos a ver la CBR. ¿Qué tal está? No la sentí tan mal. No la sentí tan mal. Vamos a ver qué tal. ¡Pereira! Cristian López ¡No! ¿Con qué? ¿Con la Magma la ganó? No manches. Dicen que la Magma la nerfearon. A ver, ahorita nos la ponemos. Bueno, en este mapa no sé qué tal no es. Cristian López ¿Con qué? ¿Con qué? Víctor M. Villarreal es nuevo colaborador. ¡No! Se me reventó. ¡Bienvenido, Víctor! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡No! ¡Sí, ya tarda más en matar! ¡Sí, ya tarda más en matar! ¡Mi Keilita! ¡Me hambre! ¡No, me reventaron! ¡Oh, otra vez me entró! ¡Creo que es mi cabello! ¡Que me picó el ojo! Bueno, ya vimos más o menos. ¿Sí se sienten nerfeadas? ¿Sí se sienten más? Más chafillas. Bueno, eso es un desniceando modo box. ¡No, me quemó! ¡No! ¡No, me quemó! González Eduardo se rifó con 75 Qué buena, qué buena Muchas gracias González Eduardo Corazoncito, corazonzote Un saludo enorme, Master Enorme, enorme Valiendo queso Valiendo quesillo Qué buena, ahí me cargo No Ok amigos, sí me tengo que equipar La 117 y eso porque No sé No se sienten igual No se sienten igual estas cosas Chancos Igual ahorita agarro una del piso No Las Val No Con qué vato Con la Fennec Oigan, yo también tengo la Fennec Oigan, buen día Y la CBR No, ¿cómo se llama? ¿Qué muestra? ¿Sí? No Y me hicieron sandwich ¿Qué dice? Me regalaron una suscripción Sí, es que el John dio Dio 50 subs de regalo Amigos Para que aprovechen El ofertón No, hombre Con la Fennec Nomás debajo de una A la bestia Le dije hecho No manchen amigos La Fennec Tarda mil años En matar No se pasen Si tarda Medio año En matar No Oigan No 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 En la CBR Creo que sí estaba mejor ¿Verdad? Creo que sí No estoy segura Estoy muy mala para los consejos No sé si eso fue sarcasmo No, creo que sí Pero dicen que me saqué una nuque Los quiero, pero ahorita ando un bot Ahorita ando un bot No, típica botcillo Salta Salta Que sí se puede ganar, amigos Sí se puede ganar Este punto es clave Muchas gracias por ese bonito Follow Carla Bienvenida, bienvenida ¿De dónde salió? Vamos Vamos equipo, que vamos bien empatados No se pasen Vamos amigos, vamos A la bestia A la bestia No, no, no Nos mató a los tres No puede ser No 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 No, no Toque, toque, toque ¿A dónde? ¿A dónde, Master? No, no No, no No, no Me quemo Me quemo Luis Carlos ¡Qué buena, amigos! ¡A la bestia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, no, ma! Yo dije, si nos van a ganar Pero no, amigos Lo logramos ¡Muchas gracias! ¿Quién fue Luis Carlos? Por esas estrellotas Corazoncito, corazonzote Muchas, muchas gracias Gigi, Alejandro, Valentina, Samael Oigan, me está llorando mi ojito izquierdo No sé quién me entró Pero bueno Muy buena, amigos Se logró, se logró No, Gigi, Takami, mi blodre, Billy Muy buena, muy buena, amigos Vamos a darle like a nuestros compañeritos Muy buena Vamos a equiparnos La AK-117 por si acaso Y la GKS Que es la que me están diciendo muchísimo Dejenme quitar la chico Aquí Muchas gracias, Luis Carlos ¡Ay, amigos! Y recuerden que hay estrellitas gratis Para los que no están enterados ¿Qué manco ando F por mi 10? No, hombre Rifadísimo Rifadísimo el John ¿Cuál? ¡Ay! Esta es mi AK bonita Es que tengo también la Holidays Pero está más bonita esta Por la mira ¡Oh, qué bonito! Al fin Bueno, al fin le podré sacar buen provecho A la AK-117 Y vamos La GKS según yo es su fusil Así es Así mero cago a mero Tenía esta clase hace mucho tiempo Pues vamos a utilizar esa clase Con el Phantom no queda Vamos a ponernos La Mantarrai La Mantarrai Ah, qué bonita Y la AK Sí, sí Vamos a darle, amigos Muchas gracias, Gaciel Por esas 30 estrellotas Corazoncito Corazonzote Noctown ¡Oh! ¡Regresó Noctown! ¡Qué bien, amigos! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Miguel, muchísimas gracias Por esas 75 Corazoncito Corazonzote Ah, sí, amigos Y para lo de las estrellitas gratis En los comentarios les aparece No son muchas Pero la intención vale Saludos a los de Colombia ¿Qué dice Luis? ¡Hombre, Luis! Muchísimas gracias Saludos para Colombia Y les digo, amigos Este, revisen en los comentarios Hay un botoncito de estrellita Ahí le dan click Y les aparecen los paquetes Debe de haber uno que diga gratis Oh, cara, mendigando corazón negro Ay, Héctor No, hombre, Héctor Muchas gracias Amigos, hace años Que no jugaba Domination aquí ¡Ay! ¡Yo era bien campera! Y qué buena, qué buena ¡Salud, Roberto! Roberto Ramela Munguía Se rifó con 75 estrellotas ¡Muérete! ¡No! ¿Cómo no se va a morir? Por acá, N Edgar Ramela Se rifó con 75 estrellotas ¿Este dónde salió? ¡Muchas gracias, Edgar! ¡Presa 75! ¡Un besote enorme! Gracias, gracias, amigos Roberto Ramela Se rifó con 75 estrellotas ¡Uy, qué buena! ¡No! ¡Me mata su molotó pedorro! Según yo, el otro spawn es el chido Sí, cuando te tocas, ¿eh? Llegas más rápido Ah, no Quiñones Se rifó con 75 estrellotas ¡Quiñones! Muchas gracias por esas estrellotas, Master ¡No! Se rifó con 50 estrellotas ¡No! ¡Me salieron todos! ¡Muchas gracias, Eddy! ¿Qué dice? Juega con la MAC Dicen que nerfearon la MAC No estoy muy segura de eso Ahorita en la segunda ronda Me pongo la GKS ¿Les parece o no les parece? David Chero ¡No, no, no! ¡No! ¡Vi! ¡Vi, vi, 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 vi! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡A fuerzas! ¡Te lo mató mi termita! ¡No! ¡No! ¡A fuerzas! ¡A fuerzas! ¡No! Bueno, bueno Bueno, aquí lo importante es capturar ¡Lancen de todo! ¡A ver! ¡Hijos de su gardolaga! Ángel M. Nieves es nuevo colaborador Gracias, Ángel ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No! ¿A dónde? No sabía que venía de ahí Valiendo que eso Dice, llegó el link de los Mauricio Jiménez ¡No, amigos! ¡No, amigos! ¡Qué buena, qué buena! No sé cuál es el spawn chido Creo que sí es el siguiente, amigos Creo que las oportunidades de ganar Sí son altas Esperemos que sí Vamos a ver qué tal ¡Ah! Y aquí dijimos que vamos a usar la GKS Esa la tenemos aquí Nuestros uvas Uy, no No tiene un fin, Charlie What the fuck Ah, ya lo mataron ¿Qué onda? ¡Ojo! Ajá, ajá Este mes no me vio Ni yo lo vi a él ¡No! ¡Ay, qué puerca! Es un cantonal No sé Qué buena Qué buen misil ¡No, se me acaba la munición! ¡Help me! Otra GKS Excelente ¡No! ¡Guacala de pollo! Con tu tamper Guacala de pollo Guacala de pollo Muchos UAVs Puro UAV ALV ¡Ojo! Uy, no ¡Precioso, Adalid! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, Master? ¡No! ¡No! ¡Esto de dónde salió! ¡Qué buena, qué buena! Y se están pidiendo la clase de la GKS Ahorita se las paso porque De estas no las tengo en comandos, amigos Recuerden que solamente tengo las clases de las armas que más uso Y ahorita apenas las estoy probando por primera vez A la bestia ¡Está buena, está buena! ¡Nada mal, nada mal! Vamos a ir a usar nuestro halcón ¡No sirve! ¡Oigan, no! ¡El halcón ya lo nerfearon, eh! ¡No, no! ¡Ya nerfearon el halcón! ¡Eso sí que sí! ¡No! ¡No voy a llegar a las 50 kills! ¡Por muy poquito! ¡Buena, buena! ¡Ah, está buena, amigos! ¡Está buena! La usamos al inicio de la primera ronda La 117 Y luego la GKS Porque la mayoría me dijo Que ahorita son las que andan más Más chidas Entonces Nada mal, nada mal Miren, les muestro las clases de la GKS Y de la 117 Porque esas no las tengo en comando ¡Qué buena! ¡El Daniel! ¡Ese Daniel! ¡Te van a terminar baneando! ¡No pongas eso! ¡No, hombre! ¡Muy buena! ¡Muy buena, amiguitos del bosque! ¡Chiji! 46.11 ¡A la viste, amigos! ¡En Nooktown! ¡No, les dije! ¡Les dije que yo amaba Nooktown! Nooktown era mi mapa así de que te amo ¡Cásate conmigo, Nooktown! Bueno, este es el de la 117 Monolítico MIP Sin culata OWC Y cargador El más grande Esa es como la clase que Casi todo le pongo Monolítico Sin culata Cañón Doble El láser Y munición ¡Ja, ja, ja, ja! Nombre el Justin Y el de la GKS Era este Este sí, la neta Me puse el que tenía Un saludos para tu amigo Dylan Eres un pro, Dylan ¡Saludos! De parte de Alex Medina ¡Muchas gracias, Alex! ¡Qué salen, Hernán! ¡Muchas gracias por esas 75! Corazoncito Corazonzote Ahí estuvo, amigos Pues esas son las clases que Que tenía Desde hace tiempo De la GKS y la AK Y las usé ahorita Y pues Están Están buenas Están buenas Slums No, ¿por qué la gente termina? Junior Díaz ¿Por qué la gente ama los mapas feos? Bueno Cada quien Cada quien Cada quien sus cosas Dice que Ya ves que tú eres el nuevo meta ¡Anda, hambre! Me puse la GKS y la 17 Y ya somos meta, amigos ¡Ay! Le moví aquí ¡Ay, amigos! Y ojito que llevamos Por las 2.500 Reaction Songas Muchas, muchas gracias A todos los que dejan Su dedazo arriba Sumen corazón O sumen perra O sumen risa Se les agradece De todo corazón Muchas, muchas gracias Amigos Dicen No se actualizan los comentarios Ahora ¿Cómo de que no? No manches ¿Cómo no le di? Steven Ceballo Se rifó con 75 estrellotas ¡Ambre! Gracias Ceballo Adiós Tengo que recuperar 1, 2, 3 Hola, viste Tardé mucho en matarlo Aquí las flores ¡Ay! ¡Qué malísima soy! Creo que sí está mejor La GKS Bueno, igual Tengo que probar Tengo que probar más clases Eso sí que sí Porque yo siempre Hago una clase de inicio ¡No! ¡Ayuda! Ya lo matan Después de que me mataron Pero sí, amigos Debemos de probar clases Después les robo sus clases A los pros Después les pedimos Sus clases a los pros Y ya con eso Con eso se arma Y un camperilla La Totis ¡Ah! ¡No! ¿A dónde? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Pensé que sí La había matado! Todavía le queda buen tiempo El punto, ¿eh? ¡Help me! ¡Help me! ¡No! ¡Porque nadie entra! ¡Help me! ¡Help me! ¡Help me! Y todavía traigo El halcón este Todo pedorro ¡No manches! ¡Muéranse! ¡Ay! ¡Cómo no le voy a dar! Buena, buena A ver Vamos a intentar La GKS Mejor, mejor La 107 No me termina De convencer Bueno Para mapas Así como este No ¿Vi las GKC? ¡Hala! ¡Ah! ¡Porque a mí! Habían más Esto ya es personal Qué buena ¿Cuál arma traen? La CBR Ah, siempre me mata El mismo No se pasen de lanza ¡Uy! ¡Uni Crack! ¡No! Otra vez Siempre me mata Al mismo No se pasen De lanza Hijo de su mandarina Hijo de su mandarina Buena, buena A ver Vamos a intentar En este mapa Con la CBR Fin me están matando Mucho con esa No se pasen No se pasen No se pasen ¡No se pasen! ¡No se pasen! Leo se pasen! ¡No 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 se pasen! ¡Hombre! ¿A dónde, crack? Daniel Azote. ¡A dónde, maestro! ¡No! ¡Ayuda! ¿Por qué lo dejan pasar? Allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. No, aquí no me da la Stryker. Van a venir de por allá. ¿Qué dicen? Siento que no mata a Chido la Jika ese. No sé, yo la sentí. Siento que es de agarrarle la maña. Siento que es de acostumbrarte porque ya tenía un buen de tiempo que... que nadie las utiliza, la neta. Tenen un buen de tiempo. No, no, no. No, no, no. ¿Me está entrando? ¡No manches! Bueno, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Hijo de su mandarina! ¡Vámonos, vámonos! Todavía se puede ganar, todavía hay esperanza ¡Ay no! No, están por todos lados Ok, ok, ya entraron, ya entraron ¡Córrele! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, lo bestia! ¡Oh, lo bestia! ¡Oh, lo bestia! Bueno ya, con ese no nos ganan, con ese no nos ganan ¡Qué tonta! ¡Pensé que ya se había muerto! ¡No, no, no! ¡No! Hubiera ido al punto No, me hubiera ido al punto mejor ¡No, si soy barbarísima de París! ¡Saludos, José Mendoza! ¡Saludos para mi viejito Cruz! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, amigos? GG Se hizo lo que se pudo ¡Ah, me subieron puntos! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Nos subieron 19 puntos, amigos! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! Vamos a darle like a nuestros compañeritos Y vamos a poner un Search and Destroy Que ya toca Search and Destroy Ya le toca, ya le toca Ok Jugué en la de Nooktown Y ahí sí me gustó La AK Y la GKS Y en este mapa No me gustó mucho ¿Será ¿Será que es el... ¿Qué son las armas? ¿O será que es el mapa? ¿O la partida? No sé Hay que seguir probando todas las armas Para ver cuáles están más chidas Todavía no siento una que diga ¡Ay, esta! Esta está rotísima Esta le gana a todas, ¿no? La Fennec, por ejemplo La sentí peor Todavía en la pasada estaba chida Pero en esta sí Sí no está nada chida Es en la RPD La M4 No sé, siento que me van a hacer... No son las meta meta Aquí tengo la bomba Es el arma nueva Para su cantón Es que va todo, todo, todo ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah, qué buena! No me dejaron al último Valiendo que eso Dice la dormilona La Odin sí está muy rota Dicen si entra al meta Sí es cierto Es que... Todavía falta probar el arma nueva Puede que esa sea la meta Quién sabe, amigos Ahorita la probamos Según yo ya se desbloqueó con el pase, ¿no? ¿A dónde vas, vaquerito? ¡Exhal salimos! ¡No! ¿Hasta dónde salió? Oigan, la M3 sí La M3 sí es cierto ¿Qué tal estará la M3? Las detalladoras ligeras me gustan porque... ¿Cómo dice? Porque se hace un free fire bien bonito Y se campea más Así que sí No, esas están bien chafas Nunca ha habido meta en la M3 Ah, bueno, sí, ¿no? Con la Chopper La Chopper esa sí fue meta, ¿no? Creo que ha sido la única meta No sé si la RPD o algo antes Pero... Pero según yo eso fue antes de la temporada 3 O sea, casi casi el inicio Oigan, ya debo de subirle los gráficos Los traigo bien bajos, no manchen Siempre siento que hay alguien ahí Siempre siento que hay alguien ahí ¡Cuidado! ¡Había otro! Buena, buena Rifa 2 La Hall También es meta ¿Cuál es la Hall? ¿La Hades? No Hall ¿Cuál es la Hall? Dice la M3, esa es buena Y la Type también Ojalá la M3 esté chida Con el hacker ¿Quién es hacker? ¿Por qué los gringos A todo mundo le ponen hacker? Alejandro No, se la fallé terrible Terrible Ah, la Holger Ya, ya, ya La Holger Sí, sí, sí Oigan, sí es cierto ¿A poco esa está buena? ¿Está buena la Holger? Ay, no, amigos A nadie le gusta la Holger A mí esa me estresa Ah, es que esa es ametralladora ligera ¿Verdad? Sí es cierto Ay, no Qué horrible la Holger Recuerdos de Vietnam Vamos, Jail Tú puedes They have the bomb They have the bomb Muy buena Aquí es el Eliseo Saludos, mi Eliseo Saludos Saludos, Brandon Bravo Saludos, Master 8-1 ¡Bienvenido a Jimines! ¡Bienvenido a Jimines! ¡KATAR! ¡Contacto con el enemigo! ¡Dki! ¡KATAR! ¡Mario de García! No, corre, corre A la bestia, no manches No Ya lo vi, ya lo vi Toma la pompi El otro quién sabe dónde está ¡No! Hijo de tu mandarina, hijo de tu mandarina No manches, qué horrible se disparó eso, qué onda No Chale, casi me la hacía, amigos ¡Saludos, Néstor! ¡Y ya nos llevan una! ¿Cómo no le di? Ya Me ajusta innecesaria ¿Cuál es el sniper? ¡No! ¿Dónde estaban? ¡Qué camperos son! ¡Guácala de pollo! ¡No! ¡Hombre, amigo! ¡Te cayó la ley! ¡No! 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 ¿El gel con su kilo? Miren, él sí usa esa mira ¡No! ¡Ya! ¡Ni moros! ¡Ya el Ks Martínez es nuevo colaborador! ¡Bienvenido a Martínez! ¡¿Qué dicen? Saludos Simón, dice la HBK Tiene que probamos la HBK la KM también la quiero probar. Vamos a campearla. Ellos andan muy camperos. ¡No! ¡Si había uno allá! ¡No! Ya valimos, amigos. GG. ¡Ah, ya! ¡Qué buena! ¡Ni modos! ¡Se hizo lo que se pudo! ¿Qué dice el ángel? No, ángel y yo no sacamos la de LQ. Es que ya tengo otras de LQ y pues ahora lo dudé. ¡Saludos para Rodrigo! ¡Saluditos, saluditos, crack! O sea, ¿por qué el papuro se oye bien bajito? Es que desde el directo pasado que dieron muchas subs le bajé el volumen. Pero ya para la siguiente le subo el volumen de nuevo. ¡Ay, no! ¡Le envié solicitud a Lu! ¡Buena, buena! Vamos a darle otra oportunidad. ¿A ver este? ¡Ay, por qué nadie elige los mapas nuevos! Uno quiere probarlos y valiendo queso. Valiendo quesillos. ¡Saludos, Alexis! Perdonen que me agarré tanto el ojo es que algo me picó o me entró al ojo no sé. ¿Es en la HBK, Rifa? ¿Sí está chida la HBK o no? ¿O Nelson? ¿Yo según voy a probar los snipers y nomás me dejo mi Korshka? ¿Cómo es que no le di? ¡Ah, súbete! Tontísima de París. ¡Me regalé! ¡Se saca a Nukenbaidense el Roy! ¡Claro, Roy! Ahorita, ahorita la sacamos. ¿Qué dice elicto? ¿Para qué te subes? ¡Ya sé! ¡Ya sé, amigos! Valiendo queso. La PP19 Bison Good esta temporada, dicen. La Bisonzonga. Oigan, sí, esa también me gustaba mucho. Buena, buena. ¡Rifa 2! ¡Bienvenido, Rodrigo! Muchas gracias por ese preciosísimo follow. Amigos, los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del Zoo con su nombre. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página o comentar en los comentarios el comando del Notify. ¡Ahora sí, pa' tu casa! ¡Se la fallé, recio! ¿Qué dice el Jan? Sing, 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 ¿quieren que haga sing? Amigos, es que no tengo cosas para hacerle sing. Y casi se la hace. Ya no está tan chida la Mac. Julián Cuxin se rifó con 75 estrellotas. Muchas gracias, Julián, por esa 75 corazoncito, corazonzote. Dice Mitakami, qué linda es la venganza. Es buenísima, riquísima. Dice Luis, hola, hoy no me bañé si me aceptan aquí. Claro que sí, Luis, aceptadísimo de París. Sabe que plantó en B. Sabe que plantó. ¡Ojo! ¡Es el John! ¡Es el John! Vamos a ver, entra sigilosamente con un preapuntado. Lo vio, le disparó, corre. Y le lanzó una termita. Uh, casi. Lo vio bien tocadísimo. Le va a hacer tiempo. Sí, le hizo tiempo. Está atrás, está atrás. ¡Yuuh! Fsota, buena, buena, rifado. ¿Qué dice Felipe? ¿Queremos la Champions? ¿Cuándo es la Champions o qué? Dice, ¿qué armas vale la pena usar que no sean Sniper? Pregunta Daniel. Vean, el hongo. Ahorita no tengo ni mínima idea. venimos regresando del reinicio del reinicio de rangos. ¡No! ¿Eso qué? ¿Cómo me va a dar con la DLQ? Sé que la DLQ está buena, ¿no? Hola, bistia. ¿Quieren probarmos la DLQ? ¿La traigo? Bloque de tierra con pasto. Bloque de tierra con pasto. Bienvenido a Master. Muchas gracias por ese preciosísimo Fallout. Y... ¡Nombre! ¡Nombre! Pues a ver, no sé. Siento que si está más rápido el apuntado. ¡No! ¡Tonta! ¡Tonta! Siempre caigo, siempre caigo, amigos. Eso me pasa por repetir las jugadas. ¿Cómo no se murió? ¿What the fuck? Buena, buena. ¿Atrás? Ah, no. No hay nadie. ¡Saludos! ¡Nasho! Desde... Chile. Saluditos, saluditos para Chile. Chile, Chile. ¿Qué es el malo? Nisa, mira, ¿qué cual? Mira, no es mía, es ese vato. Osvahana. ¿Quién sabe? ¡Saludos, Michel, Mick! Amigos, recuerden los que quieran sus saluditos. Los nuevos por acá, saluden. Repórtense de dónde son, de dónde nos están viendo. Los piojos, amigos, los piojos. Chirin, 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 Se está apuntando a lo lejos y se asomó Dice Roy, saca la nuque Ahorita le ponemos hardpoint a ver si sale algo Ah, evocó otro kills No, yo le di primero, falso, rechazo total Ay, no hambre No hambre, Carlos, hay de aquí, un besote enorme Y muchas gracias por esas estrellotas, corazoncito, corazonzote No hambre, no hay de aquí, amigos Se los debía, se los debía No hambre, ya le iba a decir bienvenido Pero bienvenido de nuevo, Jan Bienvenido de vuelta Vamos a rushearles por aquí Ahora sí, ahora sí Hola, Nacho Hola, Nacho Eso me pasa por regalar, minita Estás viendo y no ves Buena, buena, rifados Una más y esto es nuestro, amigos Una más y esto es nuestro Saludos, Junior Bravo Ay, sí, sí, le di, qué falso Alá, viste ese Dix, cómo mata Qué buena, qué buena No, amigos, ya nos fuimos a muerte súbita Valiendo queso Valiendo 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 Cuesillo Que se yo, que se yo No sé a dónde ir A ver, yo voy a proteger a Seguramente van a ir a plantar a B, pero bueno No manches No, no hay que ir por ellos Que ellos vengan Sabios Buena Somos dos versus cuatro No lo vi No puede ser Nada Lo siento, amigos Soy un fracaso Soy un fracaso Desfollowenme Desfollowenme, amigos Váyanse de aquí Quiero estar sola No, no es cierto Bueno, no, sí Váyanse, amigos No, jugué Jugué de la patadísima Vamos a darle like a nuestro equipo Samuel Cabrera Ah, no es cierto Jugamos Jugamos aceptable Aceptable Pero bueno Vamos a darle Un hardpointcito Sí, ya tocó un hardpointcito Pues lo iba a probar Vamos a seguir probando las mías Lo que salga Lo que salga es bueno Lo que salga es bueno Muchas gracias por esas 30 Esquivel Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias Alfoncardo Ambre, bienvenidos a los nuevos por acá Gracias, gracias por sus bonitos Follows, amigos Si quieren que aparezca la alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Y si no les aparece ese botón También lo pueden hacer comentando en los comentarios El comando del notifin ¿Qué dice? Soy nuevo Bienvenido André y Cruz Y ojito, amigos Que ya vamos por las 3.000 reacciones Son gas 15 personitas más ¿Cuál? 15 20 personitas más Que se la rifen Con su dedazo arriba Su mencorazona O un menperro Un menriza Un menyora Se les agradece De todo corazón Saludos, William Alexander Merinas ¿Quién intentamos la kilo? A ver, ¿cuáles otras tengo? Kilo La AMAX A ver, vamos a ver ¿Qué tal está la AMAX? Miguel Torres se rifó Con 75 estrellotas Daniel Anselmo Catarino se rifó Con 50 estrellotas Que dice mi mamá Que si quieres ser Su nuera cara Sonriendo ligeramente ¿Qué tal está pasando? ¿A dónde crack? ¿A dónde crack? Eric Biden No ¡No! ¡Este vato! ¿Qué? No se pasen Con la pisa Te va, te va No No ¡Esta granada Pedorra qué! Dice, está bien bonita La animación Sí, la neta Está bonita La animación De esta Me vamos a recoger De esta En el próximo Helmi, helmi, helmi No manches Cómo no lo mate No le di ni una ¿Por qué me seguía disparando? Nadie por ahí Nadie por allá Pelusa por delante Pelusa por detrás Ay, me saqué Una torretita No manches Cómo me reventó De una Con la CDR A la bestia No, hombre ¿Este dónde estaba El Hades? Felipe Aquí se rifó Con 30 estrellotas Esa emoción Tuya Es lindo De ver Cara Ambrada No, hombre ¿Qué dicen Hambro, Felipe? Muchas gracias Un besote Enorme No, muérete 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 Ay, se salió Enfrente de mí Uy, qué buena Oigan, las bolseviki Está buena, ¿no? Siento yo Qué buena Siang A ver A ver Sí, sí Muy, muy No manches No, y trae su escudo Pedorro No manchen Al menos No los dejen entrar No, pasados Pasados ¿Por qué no le entra ni una bala? Terrible, horrible Alá, viste A ese bato No le entra ni una bala Enemy inside No, ya valió Corre, corre, corre 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 Valiendo queso GG ¿Qué dice el Billy? No hay de qué, Billy Un besote enorme No, hombre No, ese bato No manches Mataba bien rápido Hijo de su mandarina Ni modos Ni modos Ni modos Y ojito, amigos Que ya llegamos a las 3.000 reaccions Son gas Estamos a 20 personitas De las 3.100, amigos 20 personitas más Que se la rifen Con su dedazo arriba O un men corazona O un men perra O un men risa Se les agradece De todo, todo Corazón Muchas gracias Gracias, gracias De antebrazo ¿Qué dice? Del pase Bueno, todavía no bloqueamos El emote Vamos a darle like A nuestros compañeritos ¿Y qué dice? ¿Iba a probar algún arma O no? No sé ¿Cuál arma quieren que pruebe? Podemos probar A ver No, es que no me las quiero quitar 7 de Leku Locus La Max La Fenex Sí me la voy a quitar Porque está bien fea No mata nada Oigan, la Kuku 9 No, esa debe estar pedorrísima Pero bueno Por si acaso Y podemos cambiar De la CBR ¿Por cuál? ¿Cuál estará? Bueno, la M13 Dicen La PDW No sé A ver La SM10 La KN Vamos a probar la KN Vamos a ver ¿Qué dice? No, hombre Mi Daniel Hongo Descansa Descansa, descansa Muchas gracias Por pasarte al stream Daniel Hongo Proba la PPSH Esa también, ¿verdad? Miren Dice que la Ruz Sí, sí, sí La Ruz también es buena Antes la probaba Todas las temporadas Siempre la Ruz Ha estado como Buena Pero no lo suficiente Miren Podemos ver aquí La Kuku 9 Esta ya la dejaron Bien en el olvido ¿Por qué me puse esta Y no la legendaria? Bueno, está bien Está bien ¿Qué hice, amigos? Dicen la MS Sí, esa también Hay que probarla De esa también Tengo la legendaria No, tontísima Saludos, José González Enrique Rojas Se rifó con 200 estrellotas Hola, ¿cómo está La estreamer Más bella del mundo? No lo sé Si supiera Donde estuviera Esa estreamer Te lo podría decir Es que no me puedo Ver bien, amigos Un perquito No, hombre Muchísimas gracias Enrique Por esas 200 Un besote enorme Corazoncito ¿Cómo me mató? Oigan Estoy jugando A 38 MS A ver Ah, sí Y otra vez Voy a empezar La época En la que ya No voy a jugar A 15 meses, amigos La bestia Buena, buena Pues está Más o menos O sea No, no Ando bien tronca Con el joystick No sé por qué Buenísima Buenísima Ay, no Enrique No Muchas gracias La bestia La bestia Con el Enriquillo Muchas, muchas Gracias No, no, no Pasadísimos Enrique Muchísimas gracias Por esas mil Estrellotas Enrique Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Y casi ¿Con cuál me mataron? La PC Keeper A ver Ahora vamos a probar La KN Let's go Let's go Let's go Ok Ni mata la No Qué buena A la bestia Me espanté Me espanté Bien gacho Me espanté Recibísimo No Hombre Es Enrique Wow Enrique Rojas Se rifó Con mil Estrellotas De nada Princesa Es un placer No Hombre Enrique Muchísimas Gracias Ojo Qué puerca Qué puerca Me quería matar Con la cochinona Pues No está tan chida Pero Pero está linda La KN No Murió Ni si yo no Haciendo meses Pero con hacks Amigos Yo sin 10 meses No puedo vivir Los MS Ya son parte De mí Amigos A la bestia Siempre hay un campero Ahí Siempre Siempre Oigan No creo que Si está mejor La KN Oigan No sé No estoy muy segura Pero siento que sí Siento que sí Dice Dirías que eres Pro ping Lo diría Una y otra vez Sin avergonzarme No Como no se va a morir Ese pro ping La TD Así es amigos Buena A la bestia No A cara de pollo No es cierto Pues no sé Si soy ping o no Miren Tal vez ahorita Si soy ping Antes no Antes yo si era bien buena Jugando hasta con 80ms Se los juro En los torneos Cuando nos tocaba Contra las de otros servidores No hombre Amigos Le aprendes una maña Bien chida Antes si era pro Amigos Ahorita no Ahorita ya soy Un típico botcito No No Ese vato atrás De su escudo No 5 segundos No No Vamos a ganar Con esos No Llamamos Al otro A la bestia Buena Buena Rifados Otro Envifimas Amigos Que buenísima Quise Blasmir Ya no vas a jugar Compe No lo sé Blasmir Tal vez Lo pensaría En un futuro Pero por ahorita Creo que estamos bien Dice Si la 3x botcito Me preguntó Que se hizo No Buena Buena Pues estuvo Están aceptables Pero no amigos No son meta Ay La arma nueva La nueva La nueva Pero esa la desbloqueó Hasta cierto nivel Del pase No Ay ya no vi A ver El arma nueva Que es Será ¿Será este Su fusil Mag No Asalto Digo que debe ser De asalto Si La Oden Si la tenemos que desbloquear Del pase No sé en qué nivel Se desbloquea Pero bueno Vamos a seguirle dando Amiguitos Gigi Axel Misa ¿Quién más por ahí? Mitakami Dice Javier Que la faro Nuktan Nuktan Otra vez Nuktan Amigos ¿Qué dicen GKS Con Nuktan O qué? ¿Por qué dicen Que la faro? ¿Qué dicen Ramón? Soy fan destacado Ojito Ojito Con el Ramoncito Saludos Jesús O con la MAC No la MAC Siento que no Vamos a probar Cosas nuevas La Q9 O lo vestí ¡Sí! ¡Déjate! Ah, ¿cómo me va a matar? ¡Saludotes pa' mi Lenin! A ver... Vamos otra vez con la GKS. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, la siguiente. ¡No! ¡Qué tonta! ¡No! ¡Qué tonta! Buena, buena. ¿Trae la M13 o la Kilo? Esa era la M13, ¿no? ¡Oh, no! ¡No! ¡Mátenlo! No, si no entra el punto no vamos a ganar, amigos. ¡Qué haré la M13, mano! ¡Ah, la bestia se regresó! ¡Qué intrigante! ¡No! ¡No! ¡No hay de qué, Geo! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡Ah, la bestia! ¿De dónde me...? ¡Ah, de arriba! ¡Con la MX9! ¡No, muérete! 9 segundos son 9 segundos ¡Ay, no! Buena, buena Vamos equipo Y traigo el halcón, no me lo cambié El halcón está pedorrillo ¡No manches! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No entran! ¡Ah, don't leave, master! No, lo dejé a un pedito. Buena, ya los alcanzamos, ya los alcanzamos. Y me saqué la strike. Buena. No, no, está bien chido jugar en Nucton, amigos. Lo amo, lo amo con toda mi vida. No, 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 no. No, qué buena, qué buena. Sí, ahora sí ando bien concentrada, amigos. Ahora sí ando bien concentrada, Lenin. Ricardo Sarabia se rifó con 20 estrellotas, que avienten en hermana igual. Pablo Malabó se rifó con 10 estrellotas. Señorita Dobis no encuentro más. No, se mató. ¿Qué dice? ¿Hubo dos? ¿Hubo dos? ¿Hubo dos? Ok, ok. Es que tengo que hacer algo, porque si hay como unos que... Ya como unos cinco que no... No tuvieron su zinc. Yo creo porque no aparecían en la lista. No porque los haya omitido o no haya subido sus fotos, porque si subieras fotos de todos. Claudia Guillén se rifó con 75 estrellotas. ¡Gracias, Claudia! ¡No, hombre, qué maldésima! ¡Muchas gracias, Claudia, por esos 75 corazoncitos corazoncitos! ¡Excelente! ¿Se puede, amigos? ¿Se puede? Una más y nos la llevamos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Buenísima! ¡Ay, no! ¡Todavía no! ¡Queda uno! Y yo, ¡buenísima! Buena, buena. Dice, ¿por qué no ocupa las puercas? Perdón, Edgar, pero dije, todavía no es necesario. En un momento crucial y se me olvidó al final. Pero bueno, rifado. ¡Rifados! ¡Mamá, amigos! ¡Puro MVP! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelent! ¡Excelentísimo! ¡Good job! ¡GG Hamilton! ¡Mitakami! ¡Muy buena, muy buena! ¡Todavía no desbloqueamos el arma! A ver, ¿esa dónde es? ¡Ah, no! ¿Quién sabe? ¡Va, lo que salga! ¡Lo que salga es bueno! ¡En Noctown sí me gustó un montón la GKS! Se dieron cuenta, pero cuando me salió este... Terminal... Sí fue en Terminal, ¿no? Ahí no. Ahí no podía con la GKS. Es que sí, amigos. Las armas son para cada mapa. Para cada mapa debe de tener un arma que digas... ¡Ah, en este mapa rifa más esta! En este otro, rifa más la otra. Pero bueno, depende. ¡Ah, es el Lister & Destroy! ¿Quién que juegue con la DLQ o con la Koshka? O la Locus. ¿Cómo se llama la Locus? ¿Creen que dé mucho GKS? Ya no soy fan. José David Gutiérrez Rodríguez es nuevo colaborador. ¡Hombre! ¡Bienvenido, Gutiérrez! ¡Qué es mi GEO! ¡Claro que sí, mi GEO! ¡Corazoncito, corazónzote! Dice Teres, está acabando la carga de los audífonos. ¡Ah, sí, es cierto! A ver, vamos a desconectar este. ¡Sí, es cierto! ¡Gracias por el aviso! ¡Saludos desde Argentina! ¡Saludos para Argentina, Jack! ¡Un besote enorme! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias, gracias por las estrellotas! Ya, ya se están cargando. Dice, ya bufearon a la Locus. ¿A poco sí ya está más chida? La Koska al menos sí la sentí chida. También la de Lecú. ¡No lo viste, tío! ¡No manches que le di hit! ¡Uy, qué buena! ¡Tontísima de París! ¿Qué hice mi Lenin? ¿A poco no? ¿No subí los de la L? ¡Qué raro! No, pero sí faltaron, sí faltaron sims. De todos modos, sí, sí tenía planeado hacer más. O sea, hacer más en cuestión de que dije, no, seguramente iba a faltar uno que otro. Porque yo descargué la lista que me da Facebook. Pero luego esa lista no te la da bien, o sea, tarda días en que aparezcan sus nombres. Entonces, los que faltaron, pues ya les voy a hacer una publicación ahí en el grupo de Facebook. Para que comenten los que faltaron. También se las comparto en el grupo de Whats y todo para que vean, pero... Sí voy a hacer una publicación mejor en el grupo de Facebook y ahí comentan los que faltaron. Para que tengan su sencillón. Sin miedo al éxito. ¡No! ¡No! ¡Se la falló horrible! ¿Qué dice el Ronaldo? ¿Quiere una partida? ¿Una partida de Mauser o qué? ¡Saludos, Julian! ¡Una partida de corazón sotemano con señal de victoria! ¡No, hombre! ¡No hay de qué, Julian! ¡Un besote enorme! ¡Un besote enorme, Ronaldo! Muchas gracias también por esas estrellotas. ¿Cómo entra ahí? Y no entra disparando, o sea... Si entró era porque sabía que estaba ahí. Entró con la intención de encontrarse al enemigo. ¡Ey, UV! ¡Ey, UV! Desde el cielo, una hermosa mañana. ¿Qué es el Christian? ¿Esos son los Logitech? Logitech, no sé qué. ¡No manches! ¿Cómo le entras y... Y se queda quieto? Sí son Logitech, pero no me acuerdo cómo. Tú búscale así como Logitech que... Este... Que brillan, ¿no? Logitech con RGB. Algo así, búscale. Lenin Ríos Aguilar se rifó con 10 estrellotas. No te preocupes, TT. Es mi culpa por tener un nombre raro como el mío, Pipipi. ¡Uy, qué buena! ¡No! ¡Tontísima de París! Trenos. ¡Qué campero! ¡Qué camperillo! ¡Salos, mijo suecito! Sí, bueno. Yo igual me imaginé que iban a faltar por cuando hubiera lista. Por ejemplo, hasta el final. Los que tienen nombres raros. Que no tienen nombres que inicien con una letra del abecedario. Sino con símbolos. Solamente me apareció uno. Y así de... No creo, pero bueno. Pero miren, sí, ya al parecer hay muchos que dicen que no es... Eduardo Hernández. Que no estaba a sus nombres. Desde el cielo, una hermosa mañana. ¡Saludos, Josías! ¡Para Guatemala! Saludos para Gualetama. No, mi chavo, ya te plantaron en B. ¡Ay! Amigos, me llegó el olor. Arres. ¡Qué rico! Rico, rico. Así con harta pimienta. Y espagueti. ¡Ay, ya tengo hambre! ¡No! Dice, ¿cuándo sale el Ghost Legendario? Ese ya salió hace mucho. ¿Va a salir de nuevo? ¿Por eso lo preguntan? Saludos, Eric Parker. Siento que escucho a alguien. Son mis pasos. ¿Por qué escucho mis pasos? ¿A dónde, Master? ¿A dónde tan camperillo? ¿Qué traía la Tomper? No manches. Escucho un montón de los pasos. ¡Qué ansiedad! ¿Aquí no traigo silencio mortal? Sí. Pero ya ni caminando. Se dejan de escuchar. Escuchan mucho los pasos, ¿no? ¿Por qué se escuchan? ¿Nerfearon en silencio mortal? ¿O es nada más que uno lo escuche? Con los campers, dice Ronaldo. Así es, Ronaldo. Aquí los camperillos nos prenden la mecha. Álvaro, Antonio. Y estaba en la casa, hijo de su mandarina. ¡No! Valiendo queso. Saludos, Álvaro, para Guatemala. Dice, se te buggeó el sonido de los pasos. Sí, ¿verdad? Yo creo que es eso. Sí, porque se escuchan un montón. O sea, se escuchan extremadamente extremo. Y es que siento que hay alguien aquí, pero realmente no hay nadie. Sniper. 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 Páramo, páramo, páramo. ¡Vente a plantar! ¿Qué vas a rushearles? ¿Qué vas a rushearles? Sí, va tú. ¿Para qué se lleva la bomba si no va a plantar? No, tontísima de París. Valiendo churrumaya, Feth. Así es, así es. Valiendo churru, churrumáis. Killer chulo. ¿Qué arma es esa la PKM? Con la PKM minuta y pasa y se lanza. No, te van a rushear. ¿Qué novio qué se movió? No manches. ¿Qué dice Lale? Apenas cuando empezó a derratero hace poco. Menos de un año. No, hombre. Muchas gracias, Ale. Un besote enorme. Gracias, gracias. Gracias por compartir esa felicidad. Conmigo. Conmigo. Tu amigo. Así les rusheamos, chido. Ay, no hay nadie. ¡No! ¡No, ese es! Espera, ay, qué malazo. Ay, amigo. ¡No! ¡Saludos, Jimena! Corazoncito, corazonzote, Pablo. Hector Díaz se rifó con 200 estrellotas. Ahí van las estrellas que regalán. Saludame. Chula cara con monóculo. Cara sonriendo con ojos de corazón. Cara llorando de risa. Cara pensativa. ¿Y cuál es que regalan, dice Lector? No, hombre. Muchas gracias, Héctor. Corazoncito, corazonzote. Y gracias, gracias por esas estrellotas. Master. Master, master. Fueran de regalo, Nelson. Corazon, de cualquier forma, se agradecen de todo enormemente, corazón. Me dispararon. No escucho, está aquí. Sabía, sabía. Sabía, sabía. Ay, me espantó ese tieso porque hay tantos tiesos. Buena, buena. ¡Uy! ¡Uy! Que les podemos remontar todavía. Que se puede, que se puede todavía. ¡Saludos, Julio! Saluditos, saludotes. Y ojito, amigos, que ya vamos por las 3.500 reaccions, hongas. Muchas, muchas gracias a todos los que dejan su dedazo arriba. Sumen corazón, asumen perra, asumen risa. Se les agradece de todo corazón. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Qué, ya está, na? Ah, no. ¿Por qué espantan? Que tonta Como falle eso No manches Como me revento primero Ahora si Ahora si amigos Perdimos por mi culpa Ahora si no Terrible horrible No ma pero me mató En un 2x3 En un 2x3 Por 4, 5, 6 No manches Bueno Igual nos llevamos el MVP Entonces no fue mi culpa Buena buena Que dicen amigos la ultima y huimonos La ultima y huimonos Un harpooncito Un Domination Bacán ¿Quién elige terminal? Como que últimamente a todos les gusta terminal ¿O qué? No ¿Cuál va a ganar? Bacán 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 A fuerzas No ganó terminal No manches Porque eligen ese mapa pedorro Ni modos Dicen no es tu culpa La culpa es del otro vato que la falló No hombre Tere te invito a la basílica Para que cantes con más infinito No sé por qué se me pegó Ay gracias mami Mi mami me hizo mi comidita Me hizo espiralitos No sé cómo se llaman Bueno como tipo espagueti Y pollito Ay perdié Francisco Paredes Gracias Francisco Paredes Qué buena No Campero Si va a Tobin Campero ¿Por qué me cambié la arma? Ay no Si soy tontísima Otra vez Ya sal de tu rata Cueva Estivamos nuestro Ubita Oigan pero la K-107 No sé Siento que sí Sí le puedo dar más oportunidad Pues dije como de que No No creo Y ahorita sí M-13 La M-13 Falta probarla Corre 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 No me vio No lo vi No nos vimos IMS? Me mató el IMS Muertado Me auto-maté, amigos Me auto-suicidé No Ay, ¿por qué les da el spawn a ellos? No se vale Que se morisidio No, hombre, amigos Soy barbarísima de París No, macho ¿De dónde salió? Ahí les va un uva Corre, corre, corre por el boulevard Corre, corre, corre Se me va atrás Mi hambre Mi hambre Dice, se auto-suicidó ya misma Así es, amigos Me auto-suicidé yo misma A ver, le queda buen tiempo a ese punto No, quedaba otro Bueno, ya vámonos Ese del IMS se la trae contra mí ¡No! ¡Tu purificador pedorro! Tengo miedo Sabía que iba a estar ahí Hijo de su mandarina Hijo de su mandarina Hijo de su mandarina Bienvenido, Leobardo Leobardo, Leobardo No sé qué Otra vez Otra vez tú No manches Es que ahí puede caer el misil 9 segundos Son 9 segundos No, puede ser No, me va a caer a mí Se perdió No manches, vato Cubre atrás A ver, ahí te va Ahí te va ¡No! ¡No! Ay, pensé que me iba a caer a mí Como ya es la costumbre ¡Me agaché! ¡Eso no se vale! Falsísimo Rechazo total Rechazo total No, 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 no Corre, corre, corre Entren No manches ¿Cómo me va a matar? Estoy atrás de esa cosa Este juego es bien falso, amigos Corre, corre, corre ¿Cómo pones su torreta ahí? Hazme el favor No, no, no ¡Ay! Está ahí atrás ¿Cómo no se me ocurrió? Corre, 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 corre Ni modos, amigos Así pasa cuando sucede ¿Qué hice? ¿La última y juguémonos o qué? Una más Una más Para no irnos con derrota No ¿Qué hice? No, no, gracias ¿Cómo me mandó a esto? Yo le piqué al siguiente Ya A ver ¿Qué le damos? Era con... Todavía no hemos desbloqueado la esta A ver Vamos a ver, vamos a ver No Todavía no está Vamos a equiparnos la M13, amigos Si sale un mapa que se preste la M13 Le damos con la... No, la jeca ese no ¿Cuál es la que me va a quitar? La M13 es de asalto No manches que la M13 es su fusil Ah, no Ay, no está aquí mi closet Aquí está Va Listísimo de parís I see you looking at my T.S. ¡Firing! Al fin que nos sale Firing ¿Qué dice? ¿Se la aproba la Asval? Ah, sí, cierto Vaya aprobamos la Asval A ver Mira, aquí sí podemos ver Si estaba en el M13 o no Dice con Mítica cualquiera Con Mítica cualquiera Cualquier onga Cualquier onga ¡Vámonos! Let's go No, hombre A la vez No ¡Recarga! Roger, José Resist, Roger ¿Estás van a salir de aquí? ¡Raby online! Orlando Bautista se rifó con 75 estrellotas ¡Gracias Bautista por esas 75 estrellotas, crack! Ojo Se pueden hacer cosas grandes, amigos ¡Gracias Bautista por esas 75 estrellotas, crack! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Más a 30 estrellotas! ¡Gracias Bautista! ¡Gracias Bautista! ¡Gracias Bautista! ¡Gracias Bautista! Gracias Aguirre ¿Dónde va? Saltan cuatro que no entran al punto ¡Sálganse de ahí! ¡Sálganse! ¿Cómo no lo maté? ¡Sálganse del punto! ¡Sálganse! ¡No! ¡Qué ojetes! ¡Qué ojetes! ¡Me quedé a una! ¡No manches! ¡Qué mala onda! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Estaba muy fácil esa partida ¿Qué onda? ¿Esos son bots? ¿Esos son bots? ¡Sí! Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué? ¡No manches! 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 ¡No manches!